Omisión Y como yo no era judío, no hice nada Volvieron a por los palestinos, como yo no era palestino, no hice nada A por los gitanos, yo no era gitano, no hice nada Luego por los payos, y tampoco hice nada A por los homosexuales, que aquella todavía no era homosexual, y no hice nada A final alguien que no va por mí, pero era tarde En luz de la omisión, lo que nos callamos, nos pasa inexorablemente